¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, hoy venimos con el 11 de oro challenge Me ha retado Spain Skiller, la idea originaria es de DJ Mario, tendréis ambos canales en la descripción para que vayáis ahí a suscribiros y demás Y el reto es muy sencillo, consiste en hacer una plantilla con 11 jugadores de oro Ni mejorados, ni IFS, ni SHIFS, ni TOTI, ni su puta madre, ni platas, ni bronces, solo jugadores de oro Con esos 11 jugadores, jugar un partido en temporada online en la división más alta que tengamos Yo como podéis ver estoy en segunda división y después de todo eso, dependiendo del resultado, si ganas no pasa nada Si empatas descartas a tu mejor jugador de esa plantilla y si pierdes descartamos a toda la plantilla Yo lo que haré será enseñaros el equipo con el que he llegado hasta esta división, hasta esta segunda división Porque no voy a poner Ronaldos, no voy a poner Bales, no voy a poner Luis Suárez, Hazard y demás Lo que haré será enseñaros mis jugadores favoritos para jugar esta modalidad Porque evidentemente estamos hasta los cojones de jugar food drafts y estamos hasta los huevos de Ronaldo, de Messi y demás Entonces esta plantilla que os voy a enseñar va a ser una canelita en rama, va a ser cosa fina Y espero que me digáis que la vais a probar y demás Así que podéis ir pillando sitios, suscribiéndoos, reventando el like, comentando como vais a ver el tema Porque vamos con la plantilla Empezamos por la portería chicos Diego Alves, porterazo sin más, auténtico crack, es una bestia, o sea, para que flipáis Seguimos por el lateral derecho con Oscar de Marcos, sube, baja, defiende, ataca, provee a Alves Provee a jugadores mucho mejores en cuanto a media, pero es que me quedo con de Marcos porque es una auténtica bestia Acompañando en la zaga Rafael Varane, el físico, la defensa y el ritmo son impresionantes Junto al Laporte, una auténtica bestia, también un auténtico jugadorazo, es una máquina literalmente Y lateral izquierdo, Felipe Luis, me quedo con Felipe Luis por delante de Jordi Alba, por delante de Marcelo, por delante de Gallá Está muy bien compensado en ataque y defensa y tiene, no sé, tiene un físico muy potente con lo cual me mola muchísimo Entramos en el medio del campo con un tribote, cosa fina, cosa mágica Rakitic, no es muy rápido pero tiene una distribución y un golpeo de balón que flipáis Acompañando, Kovacic, o sea, este pavo es un chetao que flipáis 81 de ritmo, 85 de regate, 4 de skills, 4 de pierna mala, va con toda la droga, o sea, con la drogadicción literalmente encima Seguimos con la media punta, mágico Wajilovic, señores, mágico Wajilovic, 4 de skills, 81 de ritmo, 79 de regate, 66 de tiro Mis cojones, 33, la rompe, que flipáis Tiramos a una banda con Iñaki Williams, extremo derecho, o sea, empezó siendo plata Le sacaron una versión mejorada, le subieron a oro y es, o sea, 93 de ritmo, 81 de físico Ya está, y a correr, y a correr Extremo izquierda, perdón, delantero centro, evidentemente, vamos con el Waje Villa Que como podéis ver, no tiene ningún partido jugado en mi club Y lo explico rápidamente, tuve que vender una pila a jugadores de la hostia para poder fichar al Villa Internacional Man of the Match y uno de los sacrificados fue el Villa básico Lo siento chicos, entonces tuve que volver a ficharlo ahora para grabar esto Hielo que hay, hielo que hay Y estremo izquierda, ojo que no es un oro único, y no sé por qué no lo es Pero, eh, Nolito, Nolito va, que flipáis, es un auténtico jugadorazo Y la movida es que, eh, yo el que más utilizo ahora, evidentemente, es Johnny La versión mejorada de Johnny, pero claro, como aquí no podemos usarla Utilizo Nolito, que es el que tengo de rotación Dicho esto, buscamos rival en segunda división chicos Y a ver cómo se da la movida, espero no liarla Bueno señores, tenemos rival, a ver con qué nos aparece nuestro oponente Bueno, bueno, nos viene con una ligue, ah, bastante, bueno, hay con un Griezmann por ahí salvaje Ojo, ojo, que no tenemos un rival, digamos, excesivamente difícil Espero poder meterle buena mano aquí a tu tío A ver qué tal va, a ver qué tal va la historia Bien, 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 joder, si me gusta mi hostia Bien, Rafael, vamos, carbura la pelota, Kovacic La tiene Nolito, ojo, que se apoya ya en Filipao, Filipao, Filipao ¿Qué tienes por dentro? Guajilovic, Guajilovic con la cola de vaca, madre mía, Guajilovic Qué bueno eres, Guajilovic Madre mía, pasecito ¿Cómo os lo explicaría? Llega el Guajilovic, tío, llegó el Guajilovic de mi vida Pum, pum, pum Y luego ya, para rematarla, pues un buen killer como el Guajilovic Oye, pero, pero, ¿por qué se sentó así, chaval, ahí? Que nos tira la alambreta aquí con tu tío Griezmann La de Dios, ven acá, que está la porte, ven acá, que está la porte Cerrada, Emelic, bien Vamos, Kovacic, joder con los rebotes Arriba Vamos, Diego Alves, ahí Por algo, por algo lo tengo ahí, ahí, joder Cuidadín, 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 cuidadín Ojo, 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 ojo Vamos, Diego, vamos, Diego, Gallu Es que me, es que el Spara está con la mano fuera del área, joder Y Zasbarán Vamos, joder Vale, Diego, Gallu La prolongas Vamos, Manolito Y se la vas a hacer en su puta cara Y vas a sacar un balón perfecto Iñaki de mi vida, ahí va la hostia Ahí va la hostia Uyuyuy Uyuyuy No, no, tronco, me cago en Dios Ay, ay, cago en su puta madre Habíamos quitado ahí el balón Estreosa, ahí, pim, pam Y los dos centrales Bueno, ya lo que hay No pasa, no pasa nada Tú deja todos los putas repeticiones y todo Hijo de puta Vamos, Manolito Vamos Ta, 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 ta Y de cabeza Buscaba la cesión El pavo Mira, eh Toma Listo Venga, cómetela ahí Máquina Segunda bolita del guaje Con el 23, además Descanso 2-1, tíos De momento estás viendo cómo va el equipo Bien ahí Estádio medio vacío La grada animando ahí al sports Vamos, Manolito Ojo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay circumstance Me cago en su puta madre Vaya paradón la virgen Se a correr, joder Se a correr ahí Se a correr ahí Y ahora ponla ahí Y ahora gol en propia Voy a tomar por culo Vaya puta mierda gol Pero oye lo que hay ¡Je! Mira como se ríe Diego Alves ahí tú Venga Ya estaba Villa con la caña Ahí para el hat-trick Pero bueno Ahí lo tenéis Balón al Niga El Niga corre Y el Niga marca En propia Tienes ahí a Manolín Vamos Manolito Así de fácil hermanos Pum pam y zas Y venga 4-1 Y es lo que hay hermano Y es lo que hay Un killer Zas Acabó Acabó el encuentro hermanos Acabó el partido 4-1 Una cosa sencilla Bonita y maravillosa Ahí veis Porque pongo al Guaje Villa De delantero centro Imaginaros El Internacional Men of the Match Que tiene 9 puntos Más de media O sea Imaginaros la movida Sobre todo en el ritmo Que os vais Y bueno pues Por mi parte Ya cumplí el reto Voy a nominar A otros 3 Youtubers Para bueno Si se anima A hacerlo Ya no sé Quien queda por nominarse Ya no sé Quien está nominado Y quien no Con lo cual Yo voy a nominar A A RUB H de Returns A ver si se anima RUB Aunque sea hacer un vídeo de FIFA Ya sé que el FIFA Lutin muy abandonado Pero voy a nominar A mi amigo RUB Voy a nominar También A Chigrin Que no sé si lo hizo Pero voy a nominar A Chigrin Aquí al paisa A Chigre RUB Chigre Y voy a Nominar también A Z A ver si se anima Z a hacerlo No sé si se animará Porque tampoco Tien quema U del FIFA Pero bueno Tanto RUB como Z Tan quema U del FIFA Chigre ahora mismo Está dedicándose a Lo que viene siendo Tocarse los cojones Literalmente Con lo cual Así sube vídeo Y bueno Tenéis que coger Y mencionarlos Muy a fuego Mencionarlos Muy cariñosamente Os dejaré Sus canales en la descripción Con lo cual ir allí Y suscribiros Pero avisarlos por Twitter De que están nominados A hacer esta movida Y que tienen que hacerla ¿Vale? Con lo que vamos a despedir el vídeo Ya chavales Un equipín Que bueno ya veis No tiene grandes super estrellas En plan Cristianos Bales Messi Y demás Pero hay un equipo Que yo llegué con el Pequeñas modificaciones Ya os digo En vez de Nolito A lo mejor Johnny Cuando van cansando Pues meto a Pepe por la porte Y meto a Piqué O lo que sea Pero Este es el equipo Con el que me Con el que jugué Aquí en temporadas Y ya veis como funciona Nos vemos en próximos vídeos Revienta el like Si te ha gustado Suscríbete para más contenido Y nada Un abrazo Chao